Hola, soy Mario Berto y esto es CoolBoxing. ¿Cansado de limpiar tu casa todos los días? Deja que la tecnología lo haga por ti. CoolBox presenta mi Robot Vacuum Mop Essential Xiaomi. Este nuevo robot de Xiaomi será el aliado que no sabías que necesitabas, ya que aspira y trapea a la vez cualquiera de tus espacios. Con una potencia de 2200 pascales, retirará fácilmente el polvo y la suciedad. En pocas palabras, dejará tu piso impecable. Con el lápiz Home de Xiaomi es súper fácil de controlar a través de tu celular. Baja la aplicación, regístrate y enciende la aspiradora. Espera a que parpadee la luz azul y añade el dispositivo. Por último, configura el idioma y la hora. Ahora viene lo mejor. Este robot cuenta con sensores altamente sensibles que verificarán esquinas, obstáculos y hasta caídas como pasos o escaleras. ¿Qué significa? Que podrás planificar la ruta que prefieras, tan solo eligiendo el mapa de la habitación que quieras limpiar. Fecha y hora. Por ejemplo, en un minuto le tocará limpiar por aquí. ¡Ahí está! También puedes configurarle una voz para que te indique el estado de la aspiradora. Además, se carga automáticamente regresando a su estación de carga cuando sea necesario. Así ahorrarás tiempo y podrás limpiar tu casa desde donde quieras que estés. Esta aspiradora es el roommate que todos quisiéramos tener. Y no te preocupes por los repuestos. Los tenemos todos. Todos están disponibles. Compra tu MiRobot Vacuum Mop Essential de Xiaomi sin salir de casa en Coolbox.pe. Nos vemos en el siguiente Coolboxing.